El Jardín de los Cerezos, 1904. Antón Pavlovich Chekhov, 1860-1904. Personajes. Lugova Andreevna Ranevskaya, propietaria rural. Ania, 17 años, su hija. Baria, 24 años, su hija adoptiva. Leónidas Andreyevich Gaev, hermano de Lugova Andreevna. Yermolai Alexievich Lopakhin, mercader. Piotr Serginevich Trofimov, estudiante. Pistchik Borizavik Simeakov, pequeño propietario rural. Carlota Ivanovna. Simeón Panteleyevich Epifotov, administrador. Dunyasha, camarera. Firz, 87 años, camarero. Yasha, joven ayuda de cámara. Un desconocido. El jefe de la estación del ferrocarril. Pestovic Chinovnik, funcionario público. Gente en visita. Sirvientes. Primera parte. Casa habitación en la finca de Lugova Andreevna. Aposento llamado de los niños, porque allí durmieron siempre los niños de la familia. Una puerta comunica con el cuarto de Ania. Muebles sólidos de caoba barnizada. Estilo 1830. Macizo velador. Amplio canapé. Viejo armario. En las paredes, litografías iluminadas. Despunta el alba de un día del mes de mayo. Luz matinal, tenue. Propia de los crepúsculos del norte. Por la ancha ventana, el jardín de los cerezos muestra a todos sus árboles en flor. La blancura tenue de las flores, armonízase con la suave claridad del horizonte, que se ilumina poco a poco. El jardín de los cerezos es la belleza. El tesoro de la finca. Es el orgullo de los propietarios. Aquí están Dunyasha, en pie, con una vela en la mano. Lopakin, sentado, con un libro abierto delante de sus ojos. Lopakin, aplicando el oído. —Pareceme que el tren ha llegado por fin. Gracias a Dios. ¿Puedes decirme qué hora es? Dunyasha. —Son las dos. —Apaga la bujía. —Ya lo veo usted. Amanece. —Amanece. —Lopakin. —El tren lleva dos horas de retraso, por lo menos. —¿Pero quién se admira ya de los retrasos de los trenes? —Después de todo, soy un imbécil. —Sí, soy un imbécil. —Vine justamente para ir al encuentro del tren. Procediendo con toda la calma imaginable, hubiera llegado a tiempo, puesto que el tren anda retrasado dos horas, como de costumbre. —Tomé un libro para mantenerme despierto, y me dormí, apenas hube leído las primeras líneas. —¿Por qué no me despertasteis, Dunyasha? —Dunyasha. —Muy sencillo, porque supuse que se habría despertado sin necesidad de mí. Escuchando rumores que vienen de fuera. —¡Ya llegaron! ¡Escuche! —Lopakin, escuchando a su vez. —¡No! ¡Esto no puede ser! —Teníamos que haber recogido el equipaje, hacerlo cargar, acomodarlo en los coches, y eso y lo otro, y lo demás allá. —¿Cómo es posible que ya estén ahí? —Lubova Andreyemna ha residido en el extranjero por espacio de cinco años. —Mucho debe de haber cambiado. —En el extranjero se contraen nuevos hábitos, se cambian las ideas, se modifica el carácter. —Como quiera que sea, Lubova Andreyemna es una excelente mujer, llana, atratable, de buen corazón. —Me acuerdo de que, siendo yo un muchachuelo de ocho años, mi padre, mercader de un pueblo inmediato, me pegó en la cara, no sé por qué, y me brotó sangre de la nariz. —Lubova Andreyemna, entonces tan jovencita, tan delgada, tan cándida, me tomó de la mano, me condujo al lavabo, que precisamente se hallaba en esta habitación, y me dijo, —No llores, aldeanito, no llores. Esto no será nada. De aquí a tu boda, todo habrá pasado. —Ah, sí, aldeanito. En efecto, mi padre era un labriego. Nada más que un significante labriego. —Pero yo, ahora, uso chaleco blanco y calzo botas amarillas. No cabe duda. Soy rico. Tengo muchísimo dinero. Aunque, reflexionándolo bien, mirando las cosas como son, yo, a mi vez, no soy sino un labriego. —Quise leer este libro. Hice lo posible por leerlo. Traté de comprender y nada comprendí. Las letras impresas me trajeron el sueño. Y me dormí profundamente. —Duniasha. Los perros, sin embargo, no se duermen jamás cuando esperan a sus amos. —Lopaquín. ¿Qué te ocurre, Duniasha? Tu actitud me causa extrañeza. —Duniasha. Mis manos tiemblan. Mis piernas flaquean. Tengo miedo de caer. —Lopaquín. Ello viene de que tú eres muy impresionable. De que te enterneces demasiado. Hay algo en ti que no me agrada del todo. Tú vistes como una señorita. No es posible continuar así. —Debes acordarte de ti misma y hacerte cargo de cuál es tu verdadera condición. Epifotov. Entra con un gran ramo de flores y con el traje de los domingos. Tropieza y el ramo cae al suelo. —El jardinero me encomendó este ramo, diciéndome que había que colocarlo en un jarrón sobre la mesa. Epifotov entrega las flores a Duniasha y ella cumple el encargo. —Lopaquín. Dirigiéndose a Duniasha. —He dicho que me traigas cuas. Duniasha. Ahora mismo. —Base. —Epifotov. Es ya de día. Tres grados bajo cero. Y todos los cerezos en flor. —Yo no puedo aprobar este clima. —Suspira. —Ah, no. Es absurdo. Nuestro abominable clima va siempre contra nuestra conveniencia. Permítame usted, Yermolay Alexievic, que le explique mi caso. —Hace tres días compré un par de botas. Mírelas. Son estas que llevo. Las malditas, se lo aseguro, hacen tal ruido que no hay modo de andar con ellas. ¿Qué hacer? ¿Cómo podría yo engrasarlas para que no rechinen? Lopaquín. Déjame en paz. Me fastidias con tus estúpidas historias. Epifotov. Todos los días me ocurre algo desagradable. Al fin y al cabo, yo no me lamento. Ya empiezo a acostumbrarme a las contrariedades crónicas. Ellas me hacen ya sonreír. Duniasha. Entra y presenta a Lopaquín el vaso de cuas. —¿Está servido el señor? —Epifotov. Voy a... pronuncia frases incoherentes. Va de un lado para otro y sale. Duniasha. Tengo que decirle, Yermolay Alexievic, que Epifotov quiere casarse conmigo. Ha pedido mi mano. Lopaquín. —¡Ah! Duniasha. ¿Por qué no? Es una persona tranquila. Su único defecto es que cuando empieza a hablar, no sabe contenerse, y habla, habla. No se le entiende todo lo que dice. Pero habla con entusiasmo, convencido de que sus palabras tienen un valor. A mí, a decir verdad, no me disgusta. Me quiere locamente. En el fondo, es una persona que no tiene suerte. Cada día le sucede alguna peripecia. En su casa se burlan de él. Le dan el nombre de, el veintidós desgracias. Lopaquín. Aplicando el oído. —Duniasha. —Páreseme que llegan. —Duniasha. —¡Llegan! ¡Dios grande! ¡Casi me dan escalofríos! —¡Brrr! —Lopaquín. —En verdad llegan. Vamos a su encuentro. ¿Me reconocerán todavía? Cinco años hace que no nos hemos visto. —Duniasha. Con agitación. —¡Me siento mal! ¡No me sostengo en pie! —Vacila. —¡Oíd! ¡Oíd! —Oyense ruidos de carruajes que se aproximan. —¡Se acercan! —Lopaquín y Duniasha. —Precipítanse fuera de la habitación. Esta queda vacía. Poco después aparece Firz, el viejo servidor, caminando difícilmente, apoyado en un bastón, y diríjese hacia la salida, por donde deben llegar los viajeros. Va vestido a la antigua. —Lleva librea y sombrero de copa. Articula frases ininteligibles, como paralizado por la emoción. —¡Oyense frases pronunciadas desde fuera! —¡Pasemos por aquí! —¡Eso es! —¡Por aquí! ¡Ya estamos! Lubova Andreevna y Carlota Ivanovna entran. Carlota lleva tras sí, atado, a su perrito. Ambas están en traje de viaje. Siguen Ania, elegante. Gaev, Simeakov, Pistchik, Lopaquín y Duniasha, cargados de paquetes, paraguas y sombrillas. Camareras y criados transportan los baúles. —Ania. —¿Te acuerdas, mamá, de esta habitación? Lubova Andreevna, con lágrimas de gozo. —Sí, me acuerdo. Esta es la habitación de los niños. —Varia. —¡Qué frío hace! Mis manos están heladas. Dirigiéndose a Lubova Andreevna. Nuestros aposentos mamá, el azul y el violeta, siguen siendo los mismos. Ninguna variación hubo en ellos. Tal como los dejamos, tal están. Lubova, mirando en derredor suyo. Verdaderamente, esta habitación de los niños es encantadora. Aquí dormí yo siendo niña, muy niña. Llora. Y hoy, ¿por qué no decirlo? Vuelvo a ser una niña. Abraza a su hermano, a Varia, y de nuevo a su hermano. Varia, como siempre, parece una monja. Y aquí está Dunyasha. La reconozco bien. No ha cambiado en nada. Abraza a Dunyasha. Gaev. El tren lleva dos horas de retraso. ¡Qué desorden! Este país no se parecía a ningún otro. Mejor fuera que no hubiese ferrocarriles. Carlota, a Pizchik. Mi perro come hasta las nueces. Pizchik. Figúrense ustedes. Un perro que come nueces, ¿es posible? Todos salen, a excepción de Ania y Dunyasha. Dunyasha. Con cuánta impaciencia, señorita, les hemos esperado. Ayuda a Ania a quitarse el abrigo y el sombrero. Ania. Hace cuatro noches que no puedo pegar los ojos. Siento mucho frío. Dunyasha. Como salieron ustedes durante la cuaresma, temíamos la nieve y el hielo. No pueden imaginar hasta qué punto me inquietaba yo por su regreso. Deseaba verlos de nuevo. Deseaba, sobre todo, referirle mi dicha. Ania, con apatía. ¿Alguna nueva sandez? Dunyasha. Él también se impacienta. ¿Sabe de quién le hablo? ¿Quién es el culpable? Epifotov, que pidió mi mano para después de Pascua. Ania. Siempre la misma cosa. Arreglándose el peinado. He perdido todos mis alfileres. Titubea, fatigada. Dunyasha. Yo no sé verdaderamente qué pensar. Él me ama. Me ama tanto. Ania. Dulcemente, sin pasar el umbral. Mi habitación, mis muebles, mis ventanas. Como si nunca las hubiera abandonado. Ahí están. Me encuentro en mi casa. Mañana por la mañana, al levantarme, iré al jardín. ¡Ah, si pudiera dormirme enseguida! No he dormido en todo el viaje. La angustia me impedía conciliar el sueño. Dunyasha. Señorita. Hace tres días que Piotr Serginevich llegó. Ania, con alegría. ¿Pietza? Dunyasha. Le hemos alojado en la casita del baño. Allí duerme. Dice que no quiere molestar. Mirando su reloj. Ania. ¿No convendría despertarlo? Dunyasha. Bárbara Chichailovna nos lo prohibió. Diciendo, cuidado con despertarlo. Varia. Las llaves colgantes del cinto. ¡Dunyasha! Date prisa. Mamá desea tomar café. Dunyasha. Al instante, voy a prepararlo. Base. Varia. En fin, Anita mía. De nuevo te veo en casa. Acariciándola. Mi querida Ania está de regreso. ¡Bravo! Ania. Bastante he sufrido. Créelo. Varia. Lo creo. Ania. Me puse en viaje en la primera semana de cuaresma. El frío era intenso. Carlota charlaba sin cesar. Me trastornaba el seso. ¿Por qué me la diste como compañera? Varia. A tu edad, a los diecisiete años, no podías viajar sola. Ania. Llegamos a París. Hacía frío. La nieve tapizaba los techos y las calles. Yo hablo el francés bastante mal. Mamá vivía en el quinto piso. Al entrar en su alojamiento, vi a algunos franceses y señoras y un cura anciano con un libro. El desorden allí era grande. El humo de los cigarrillos invadía la atmósfera. Allí no se sentía uno a sus anchas. Súbitamente mamá me inspiró con pasión. Cogí su cabeza entre mis manos. La estreché. La cubrí de besos. No me era posible soltarla. Mamá me acariciaba, llorando copiosamente. Varia. A través de las lágrimas. No hables. No hables, mi querida Ania. Ania. Han vendido la villa que tenía cerca de Menton. Nada le queda. Absolutamente nada. ¡Qué ruina! ¡Qué desastre! Estamos sin un cópec. Lo que nos restaba, apenas nos bastó para el viaje. Mamá no comprende. Con decir que en el restaurante de la estación, pidió los platos más caros, y dio al mozo una propina regia. Carlota, por su parte, y Yasha también, comieron lo que más caro costaba. Hubieras he dicho que no sabíamos qué hacer con nuestro dinero. ¡Terrible! Gastar así cuando en la bolsa no hay más que aire. ¿Por qué hacer venir a Yasha, el ayuda de cámara de mamá, con nosotros? ¿De qué podrá servirnos? Varia. ¡Buen Perillán está! Ania. ¿Y la contribución, ¿se ha pagado? Varia. Ciertamente que no. Ania. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué va a ser de nosotros? Varia. En el mes de agosto próximo, la propiedad será vendida por mandamiento judicial. Ania. ¡Dios mío! Lopaquín, entreabriendo la puerta, escucha. Ania. A Varia en voz baja. ¿Y Lopaquín, te ha propuesto la boda? Varia hace un signo de cabeza negativo. Ania. Él te quiere, sin embargo. ¿Por qué no os explicáis? ¿Qué esperáis, pues? Varia. Me parece que esto no va a seguir adelante. El hombre está ocupadísimo. No piensa. No tiene tiempo de pensar en mí. No me presta la menor atención. Que Dios le bendiga. Me causa pena el verle. Todo el mundo se ocupa de nuestro matrimonio. Todos nos felicitan. Y en realidad, no hay nada de serio ni de real. No es más que una ilusión. Cambiando de tono. Ania, tu broche tiene la forma de una abeja. Ania. Tristemente. Es mamá quien me lo confió. En París, ¿sabes? Subía un globo cautivo. Varia. Me parece mentira que estés de vuelta. Abrazándola. Mi buena, mi querida Ania. Ha llegado por fin. Duniacha. Con la cafetera y un juego de café. El café para Luboba Andreyemna. Varia. Todo el día lo consagro a las faenas domésticas. Y mientras trabajo, sueño. Yo me digo. Es necesario que te cases con una persona rica. Y de esta suerte, vivirás tranquila. Luego, irás en peregrinación a algún santuario. A Kiev, a Moscú. Recorrerás todos los lugares santos. Ania. Las alondras cantan en el jardín. ¿Qué hora es ya? Varia. Me parece que las tres. Debieras acostarte, querida mía. Ania. Tienes razón. Entran en la cámara de Ania. Es deliciosa. Llega Yasha, con una manta de viaje y un saco de mano. Atraviesa la habitación, no sin preguntar discretamente. ¿Se puede pasar? Dunyasha. No lo había reconocido. ¿Cómo ha cambiado en el extranjero? Yasha. Hola, ¿y usted quién es? Dunyasha. Cuando se fueron los señores de viaje, yo era así de alta. Señalando con la mano una estatura baja. Yo soy Dunyasha, la hija de Teodoro Konoyedov. ¿No se acuerda, señor Yasha? Yasha. Hum. Un pepino. Echa un vistazo en derredor y le aplica un beso en la mejilla a Dunyasha. Esta lanza un grito ahogado y deja caer un platillo. Yasha huye. Varia. Desde la puerta. ¿Qué diablos ocurre? Dunyasha. He roto un platillo. Varia. Eso es de buen agüero. Ania. Asomando por su habitación. Convendría hacer saber a mamá que Piecha se encuentra aquí. Varia. Sí, pero yo he dado orden de no despertarle. Ania. En la puerta de su estancia, pensativa. Seis años hace que murió papá. Un mes más tarde, mi hermanito Grisha se ahogó en el río. Era un lindo muchacho de siete años. Mamá no pudo soportar este dolor y partió para tierras extrañas. Aquí dejó, tras de sí, sus pesares, temblando. ¿Cómo la comprendo? ¿Cómo la comprendo? Si ella supiera. Ensimismada. Piecha Trofimov. Era el profesor de Grisha. Su nombre puede despertar en mamá recuerdos penosos. Fierce. Muy correcto. Encamínase hacia el servicio de café. La señora tomará aquí su desayuno. Se pone los guantes blancos. ¿El café está listo? A Dunyasha. ¿Y la leche? Dunyasha. ¡Ah, Dios mío! Sale corriendo. Fierce. Contemplando la cafetera. ¿Y tú? Enos aquí de regreso de París. Antaño, el señor estuvo también en París. En coche. No se viajaba de otro modo. Ríe. En coche. Varía. ¿De qué ríes, Fierce? Fierce. ¿Qué quieres? Con júbilo. La señora por fin ha regresado. Ahora yo podré morir tranquilamente. Se enjuga las lágrimas. Entran Lubova Andreyemna, Gaev, Lopakin y Pitschik. Este último en Padiovska, de paño fino. Pantalones bombachos y botas altas, nuevas. Gaev, al entrar, hace movimientos con sus manos y su cuerpo, como si jugara al billar. Lubova Andreyemna. ¿Cómo era esto? Voy a recordar. La bola encarnada, a un lado. Gaev. Y yo, por tabla. ¿Te acuerdas, hermana mía? Tiempo pasó desde que dormíamos en esta habitación. Yo cuento ahora 51 años. Más de medio siglo. Es raro, ¿verdad? Lopakin. El tiempo vuela. Gaev. ¿Qué? Lopakin. He dicho que el tiempo vuela. Gaev. Aquí huele a pachulí. Ania. Sale de su habitación. He decidido irme a dormir. Buenas noches, mamá. La besa. Lubova. Ángel querido, ¿estás contenta de hallarte de nuevo en casa? A mí se me figura un sueño. Ania. Adiós, tío. Gaev. Besando la mejilla y la mano de Ania. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te pareces a tu madre? Dirigiéndose a su hermana. Tú, Ljuba. A su edad, tú eras enteramente como ella. Ania atiende la mano a Lopakin y a Pichic. Penetra en su habitación y cierra la puerta. Lubova. Debe de estar cansadísima. Varia. A Lopakin y a Pichic. Vamos, ya han dado las tres. Hay que tener un poco de conciencia. Hora es de dejar descansar a los viajeros. Lubova. Tú, Varia. Tú eres siempre la misma. La trae hacia ella y la besa. Voy a tomar una taza de café. Y nos iremos todos a dormir. Firz. Coloca una almohadilla bajo los pies de Lubova Andriyemna. Gracias, querido. Yo no he perdido la costumbre de tomar café. Lo bebo de día y de noche. No sé prescindir del café. Muchas gracias. Firz. Sí, está bien, señora. Varia. Hay que ver si trajeron todo el equipaje. Base. Lubova. ¿Es posible que sea yo la que se encuentra en este sitio? Ganas me vienen de saltar, de bailar. ¿Estoy soñando? Dios sabe si yo amo a mi patria. La adoro. Desde la ventanilla del vagón, la contemplación del paisaje me emocionaba profundamente. Lloraba como una niña. En fin, es necesario que acabe de tomar el café. Gracias, muchas gracias, viejo. ¡Qué contenta estoy de haberte hallado vivo todavía! Firz. Anteayer, Gaev. Oye mal. Lopakkin. Muy temprano, hacia las cinco de la mañana. Tengo que salir para Kharkov. ¡Qué fastidio! Mucho me gustaría poder permanecer con vosotros. Conversar. La miro a usted, señora, y la veo como fue siempre. Deslumbrante. Pistchik. Hasta ha embellecido. ¡Ahí la tenéis! Vestida a la última moda de París. Lopakkin. Su hermano, Leonidas Andreevich, afirma que yo soy un ganapán, un explotador. Diga lo que quiera, no me importa. Puede decir lo que le venga en gana. Lo que yo desearía es que la señora me tratase con entera confianza, como antes de ahora me trataba, y que su dulce mirada se fije en mí alguna que otra vez. Mi padre fue siervo en casa de vuestro abuelo y en casa de vuestro padre. Y usted particularmente, señora, me ha dispensado tanto bien que he olvidado todo lo antiguo, y la quiero como si fuese de mi familia y aún más. ¡Lubova! No puedo contenerme. No, no puedo. Levántase agitada. ¿Cómo sobrevivir a una alegría tan intensa? Reíos de mí. Soy una tonta, una imbécil. Mi pequeño armario lo besa. Mi mesita. Todo lo que me rodea me es tan querido. Habla tanto a mi alma. Gaev. Durante tu ausencia, la nodriza murió. Lubova. Vuelve a sentarse y absorbe su café. Lo sabía. Me lo escribieron. Que Dios la haya en su seno. Gaev. Y Anastasia murió también. Petrushka, la miope. Nos dejó. Y ahora habita en casa del jefe de los agentes de policía. Saca de su bolsillo una cajita de caramelos. Pitsik. Mi hija Dashinka la saluda, señora. Lopaquín. Yo quisiera referirle algo alegre. Mira su reloj. Cáspita. Debo partir enseguida. No tengo tiempo que perder. No obstante, lo que he de decirle, se lo diré en dos o tres palabras. Supongo que estará informada de que vuestro jardín de los cerezos será puesto en venta para responder de las deudas. La subasta está anunciada para el 22 de agosto. Pero usted, querida amiga, permanezca tranquila. No se inquiete. Duerma sin recelos. No faltará solución a este conflicto. Tengo un proyecto. ¿Quiere usted prestarme atención? La finca está situada a 20 kilómetros de la ciudad. Y por sus linderos, pasa la vía férrea. Dividiendo en parcelas el jardín de los cerezos. Y la parte de su propiedad más próxima al río podrían arrendarse a quienes quisieran construir dachas. Sin dificultad, le rentaría a usted esto 25.000 rublos anuales. Es una especulación segura. Yo le garantizo que todas las parcelas serán inmediatamente arrendadas a buen precio. Gaev. Excúseme si le advierto que lo que acaba usted de decir es una solemne tontería. Lubova. Yo, en verdad, no comprendo. Lopakin. De cada datchik se sacaría por año y por desiatina. Como hagan desde ahora una buena publicidad, tendrá usted más arrendatarios de los que necesite. Yo le aseguro que antes del año todas sus tierras estarán alquiladas. La situación topográfica es de primer orden. El río es profundo. Habrá que poner un poco de orden, demoler los edificios. He aquí, por ejemplo, esta casa, que ya no vale nada. Todo lo viejo, lo rancio, lo inútil, tendrá que desaparecer. Habrá que talar el jardín de los cerezos. Lubova. ¿Talar el jardín de los cerezos? ¿Está usted loco? Permítame que le diga, querido amigo, que usted no entiende nada de este asunto. Nuestro jardín de los cerezos es lo más notable, sin disputa, que existe en toda la comarca. Lopakin. ¿Notable este jardín? Lo único que tiene de notable es su superficie. Por lo demás, sus árboles no dan fruto más que una vez cada dos años. Y cuando las cerezas cuajan, para nada sirven, pues nadie las compra. Gaev. Hasta en las enciclopedias este jardín está mencionado. Lopakin. Mirando su reloj. Si no hayan otra solución que más les convenga. El jardín de los cerezos será vendido en pública subasta el 22 de agosto, con toda la propiedad, sin que una pulgada de terreno se libre de la venta. Decídase. No hay otra salida, se lo juro. No la hay. Fierce. Hace unos 40 o 50 años fabricábamos conservas de cerezas, mermeladas, confituras, y entonces... Gaev. Cállate, Fierce. Fierce. Acuérdome que la cereza secada era expedida por grandes cantidades a Choskon y a Kharkov, lo que reportaba mucho dinero. En aquel tiempo, la cereza secada era blanda, agradable al gusto, jugosa, aromática. Conocías el método para prepararla convenientemente. Lubova. ¿Y qué se ha hecho de este método? Fierce. ¿Lo olvidaron? Pitschik. A Lubova Andreyemna. Dígame, ¿qué ocurre en París? ¿Han comido ustedes ranas? Lubova. No. He comido cocodrilos. Pitschik. Figúrese usted. Lopakin. Hasta el presente no había en el campo sino nobles y campesinos. Ahora comienzan a ser numerosos los Datsnik. Todas las ciudades, incluso las pequeñas, están actualmente rodeadas de dachas. Puede preverse que el Datsnik, de aquí a unos 20 años, habrá adquirido un vasto desarrollo y representa una fuerza social. Actualmente, limítase a beber vasos de té en los verandaj. Gaev. ¡Qué majadería! Entran Baria y Yasha. Baria. Mamá, se me había olvidado. Hay para ti dos telegramas. Busca una llave en el manojo que cuelga de su cintura y abre el armario. Aquí están. Lubova. ¡Ah! ¡Son de París! Abre los telegramas y los deposita sobre la mesa sin leerlos. ¡Con París todo terminó! Gaev. ¡Oye, Lubova! ¿Sabes cuántos años tiene este armario? Hace algunos días, abriendo un cajón inferior, noté que la fecha estaba marcada a fuego. ¡Data ya de 100 años! ¿Qué te parece, Lubova? Pudiéramos celebrar un jubileo. Es un objeto inanimado que significa algo. Un armario propio para contener libros. Pizchik. ¡Figúrese usted! ¡100 años! Gaev. ¡Sí! ¡Es un objeto inanimado! ¡Oh, mi querido armario de edad venerable! Yo saludo tu existencia centenaria. Lo palpa con cariño. ¡Yo saludo tu vejez robusta! ¡Tú has sido útil a mis ascendientes! ¡Y tú nos vives como en tu primera juventud! ¡Tú eres un amigo! Lopakin. ¡Sí! Lubova. Agaev. ¡Idealista, sentimental! ¡Eres siempre el mismo! Lopakin. Mirando su reloj. ¡Debo irme! Yaskar. Yaskar. Ofreciendo una píldora a Lubova Andreyemna. ¿Tomará usted enseguida sus píldoras? Pizchik. ¡No hay que tomar medicamentos, mi querida amiga! No hacen ni daño ni provecho. ¡Vengan esas píldoras! Se apodera de ellas, las estruja entre sus manos, reduciéndolas a polvo, que absorbe con acompañamiento de un trago de agua. ¡Así! Lubova, con espanto. ¿Ha perdido usted el juicio? Pizchik. ¡Me lo he tragado todo! ¡Todo! Lopakin. ¡Qué bruto! Todos ríen. Firz. Hablando de Pizchik en tercera persona. Estuvo por pascuas en casa. Se comió medio cubo de pepinos. No puede continuar. Balbucea frases incoherentes. Lubova. ¿Qué le ocurre? Varia. Desde hace tres años se encuentra así. Balbucea. Ya nos hemos acostumbrado. Yasha. Efecto de la edad. Entra Carlota Ivanovna, vestida de blanco, esbelta, fina detalle. Lopakin. Dispenseme, Carlota Ivanovna. No tuve aún tiempo de darle los buenos días. Acércase a Carlota Ivanovna para besar su mano. Carlota, retirando su mano. Si le permito besar la mano, querrá besar el codo y luego el hombro. Lopakin. Hoy no tengo suerte. Carlota. Me voy a descansar. Lopakin. Dentro de tres semanas nos veremos. Besa la mano de Lubova Andreyemna. Entre tanto, adiós. Agaiev. Es tiempo de marchar. Hasta la vista. Bésanse en la mejilla él y Pitschik. Hasta más ver. Tiende la mano a Varia, a Firs y a Yasha. La verdad es que no tengo ganas de abandonarlos. Alubova Andreyemna. Si se decide respecto a los terrenos para Dachas, entéreme. Yo podré procurarle un préstamo de 50.000 rublos. Piense en ello seriamente. Varia, descontenta. ¿Cuándo acabará usted de irse? Lopakin. Me voy, me voy. Base. Gaev. ¡Qué animal! ¡Ah! Mis excusas. Varia se va a casar con él. Varia. No hables de eso, mi querido tío. Lubova. ¿Por qué no, Varia? Yo me alegraría de que eso se realizara. Es una excelente persona. Pitschik. Hay que convenir en que es un hombre muy honorable. Mi pequeña Dachinka lo dice así. Y añade que... añade bastantes cosas. Cierra los ojos. Pega un ronquido y despierta de nuevo. En todo caso, a Lubova. Amiga mía. Préstame 240 rublos. Mañana he de pagar las contribuciones. Varia. Asustada. No, no. Lubova. Verdaderamente yo no dispongo de esa suma. Pitschik, riendo. Sí, dispone usted de ella. Yo no pierdo jamás la esperanza. Vea. Yo me imaginaba que todo estaba perdido. Pero de repente, se construyó la vía férrea que atraviesa mis tierras y se me indemnizó. Y de este modo, muy bien puede suceder que mañana se presente alguna otra ganga. Quizá Adashinka gane 200.000 rublos. Ha comprado un billete. Lubova. Bebamos el café y vámonos a descansar. Firz. Agaiev. Lleva usted ahora otro pantalón que no casa con la chaqueta. ¿Qué tendré yo que hacer para que ande usted correcto? Varia. Dulcemente. Ania duerme. Abre con precaución la ventana. El sol sube. No hace frío. Vea, mamá. ¡Qué hermosos árboles! ¡Dios mío! ¡Qué puro es el aire! Los mirlos cantan. Gaev. Abre otra ventana. El jardín está enteramente blanco. Observa Lubova. Esta larga avenida se prolonga directamente como una correa. Brilla en las noches de luna. Siempre fue así. ¿Te acuerdas? Tú no olvidaste los días que transcurrieron. Lubova, mirando hacia la ventana. Infancia mía. Virginidad. En este aposento dormí yo. En el jardín paseé mis ensueños juveniles. ¿Cómo olvidarlo? Gaev. El jardín que va a ser vendido por causa de nuestras deudas. ¡Qué cosa más rara! Lubova. ¿Qué veo? Nuestra difunta madre camina por el jardín. Lleva un traje blanco como la nieve. Se ríe. ¡Sí! ¡Es ella! Gaev. ¿Dónde? Varia. Mamá, ¿qué dice? Lubova. En efecto, no hay nadie. Fue una alucinación. A la derecha junto al pabellón hay un arbolito que se asemeja a una mujer inclinada. Entra Trofimov. Vestido con uniforme de estudiante. Usa anteojos. Lubova. Sin apartar la vista de la ventana. ¡El jardín es verdaderamente encantador! ¡Cuántas florecillas! ¡Y qué bien se destacan en el cielo azul! Trofimov. Lubova Andreyemna. Esta vuelve la cabeza. Vengo únicamente a saludarla y me iré enseguida. Besa la mano a Lubova Andreyemna. Se me ordenó esperar hasta ya entrada la mañana. Pero me faltó paciencia. Lubova. Observándole con sorpresa. Usted es... Varia. Emocionada. ¡Es Pietcha Trofimov! Trofimov. ¡Pietcha Trofimov! El preceptor de su grisha. ¿Tanto he cambiado? Lubova le abraza y llora. Gaev. ¡Basta, Lubova! ¡Basta! Varia. Llorando. Yo le dije a usted, Pietcha, que aguardase hasta mañana. Lubova. Mi pobre grisha, hijo mío. ¡Grisha, mi adorado hijo! Varia. ¿Qué hacer, mamá? Es la voluntad de Dios. Trofimov con ternura. La vida es así. Lubova, sollozando. Pobre hijo mío. Ahogado. ¿Por qué? Más, volviendo a la calma. Yo profiero exclamaciones y hablo a gritos. Y Anya duerme. No hagamos ruido. Pero, vamos a ver, Pietcha, ¿por qué ha cambiado usted tanto y envejecido? Trofimov. En el vagón, una mujer me adjudicó los epítetos de Sarnoso, Arisco. Lubova. Cuando yo le conocí, era usted un niño, un estudiantillo joven, y ahora lleva usted anteojos como un profesor, y la cabellera le clarea. ¿Es usted todavía estudiante, Trofimov? Se dirige hacia la puerta. Trofimov. Probablemente lo seré toda mi vida. Lubova. Besando a su hermano y luego a Varia. ¡Ea! Vámonos a dormir. A su hermano. Tú también has envejecido. Pitsik. Siguiendo en pos de ella. En fin. Vámonos a dormir. ¡Oh, mi gota! Yo me quedaré hoy en esta casa. Lubova Andreyemna, mi buena amiga, yo quisiera recibir mañana 240 rublos. Gaev. Lo que es eso no lo deja de la mano. Pitsik. Lastimero. ¡240 rublos! Necesito pagar las contribuciones. Lubova. No tengo dinero, amigo. Pitsik. Pero yo se lo restituiré enseguida, mi buena amiga. La suma es tan insignificante. Lubova. Bien, Leónidas se lo entregará a usted. Escuche, Leónidas. Entréguele 240 rublos. Gaev. Sí, puede contar con ellos. Irónicamente. Que espere sentado. Lubova. ¿Qué le vamos a hacer? Entregárselos. Si los necesita con urgencia. Él los devolverá. Lubova Andreyemna, Trofimov, Pitsik y Firs se van. Quedan en la estancia Gaev, Varya y Yasha. Gaev. Decididamente, mi hermana no ha perdido la costumbre de tirar el dinero. A Yasha. Apártate un poco. Hueles a gallina. Yasha. Leónidas Andreevich, siempre será usted el mismo. Gaev. A Varya. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Varya. A Yasha. Tu madre ha llegado del campo. Te espera desde anoche en el departamento de los criados y quiere verte, Yasha. Yasha. Me importa poco. Varya. Tú eres un inconsciente. Yasha. ¿Quién le impide volver mañana? Base. Varya. Mamá no ha cambiado. Siempre la misma. Si de ella dependiera, ya hubiera despilfarrado lo que le resta. Su manía es regalar, gastar, distribuir dinero sin ton ni son. Gaev. Sí, en efecto. Después de una pausa. ¿A qué buscar remedios contra una enfermedad incurable? Yo me esfuerzo por comprender. Yo creo disponer de muchos medios, de muchos, lo cual equivale a decir que no dispongo de ninguno. Excelente medio sería el heredar. ¿Heredar de quién? Yo no vislumbro ninguna herencia en perspectiva. Convendría también que Anya contraje ese matrimonio con alguien muy rico. Muy útil no será, tal vez, ir a Jaroslav y probar suerte cerca de nuestra tía, la condesa. Nuestra tía es enormemente rica. Es además de una bondad extraordinaria. Yo la quiero mucho. Será necesario que le hablemos, que se lo confesemos todo, aún apoyándonos en circunstancias atenuantes. Varia, a media voz. Anya está en la puerta. Gaev, ¿qué diablo? Es sorprendente. Hay algo extraño dentro de mi ojo derecho. Empieza a dolerme. Anya entra. Varia, ¿por qué no duermes? Anya, no puedo. Gaev, ¡ay, pequeña! Besa las manos y la cara de Anya. Hija mía, lloriquea, tú no eres mi sobrina. Tú eres mi ángel. Tú lo eres todo para mí. Créeme, tú eres lo que yo más quiero. Anya, lo creo. Todo el mundo le estima a usted y le respeta. Pero en ciertas ocasiones, convendría que no hablase usted tanto. ¿Qué ha dicho usted hace poco a propósito de mamá de su hermana? ¿A qué venían esas palabras? Gaev, ¡tienes razón, Anya! Coge las manos de Anya y se cubre con ella su propio rostro. ¡Es terrible! ¡Dios mío, sálvame! ¡Es verdad! ¡Hablo más de lo debido! Mi discurso ante el viejo armario, ¡qué tonto! No me di cuenta de ello si no cuando lo terminé. Varia, verdaderamente, tío, debe usted echarse un nudo a la lengua. ¡Cállese! ¡Así está bien! Anya, si se callara usted, se encontraría mejor, mucho mejor. Gaev, ya me callo. Besa las manos de ambas jóvenes. Pero mirad, acerca del asunto en cuestión. El jueves fui al tribunal. Estábamos entre amigos y nos pusimos a charlar. Paréseme que será posible efectuar un préstamo para el pago de las contribuciones. Varia, si Dios quisiera ayudarnos. Gaev, el martes volveré allá. A Varia, no te apures. A Anya, tu mamá hablará con Lopákin. Él no se negará si es ella quien le pide prestado. Cuando tú hayas descansado bien, te irás a Jaroslav, a casa de tu abuela la condesa. Con seguridad se podrán satisfacer los intereses. Y nuestra finca se habrá salvado. ¡Respiro! No permitiré nunca, o nunca, que nos la vendan en pública subasta. Anya, con calma. Tú eres bueno. Tu bondad me tranquiliza. Firz, entra súbitamente. ¡Leónidas Andreevich! Váyase, váyase ya a dormir. Gaev, enseguida. Firz, puedes retirarte. Vámonos a dormir. Besa a sus sobrinas. Anya, ¿y tú? ¿Todavía charlarás? Varia, callaos ya. Firz, volviendo atrás. ¡Leónidas Andreevich! Yo me retiro. Gaev, y yo. Base, seguido por Firz. Varia. Parece que estoy algo más tranquila. Varia se retira, llevándose consigo a Anya. A lo lejos, óyese el caramillo de un pastor. Trofimov, atraviesa la sala, y viendo a las dos jóvenes se detiene. Varia y Anya parecen muy fatigadas. Varia, apoyando ligeramente su cabeza sobre el hombro de Anya, murmura medio dormida. ¡Vamos, vamos! Trofimov, contemplando el grupo. ¡Sol mío! ¡Primavera mía! Segunda parte. En el campo, antigua capilla, ruinosa, abandonada, con paredes cubiertas de musgo. Cerca de la capilla, un pozo. Esparcidos por el suelo restos de viejas tumbas. Un banco de madera roído por el tiempo. Camino que conduce a la finca de Lugoba Andreevna. Bosque de Tilos. A la izquierda, comienza el Jardín de los Cerezos, en el ángulo del cual existe un pabellón o glorieta. En perspectiva, postes telegráficos, marcando una línea de ferrocarril. A lo lejos, a través de la neblina, el panorama de una pequeña ciudad, con sus cúpulas y campanarios. Se aproxima el ocaso. Carlota, Gaev, y Dunyasha están sentados en el banco. Junto a ellos, Epifotov tañe la guitarra, ejecutando un aire triste. Todos aparecen pensativos. Carlota está con equipo de casa y la escopeta descansa entre sus rodillas. Carlota, yo no tengo pasaporte. Yo ignoro mi edad. Figúrame que soy todavía joven. En mis tiempos de infancia, mi padre y mi madre recorrían las ferias, dando representaciones. Yo brincaba como un diablillo y hasta daba saltos mortales. Así aprendí y practiqué el oficio de titiritera. A la muerte de mis padres, una señora alemana me tomó en su casa y me educó. Crecí. Me convertí en haya. Pero, ¿qué soy yo en realidad? No lo sé. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Estaban casados? Saca del bolsillo un pepino y lo come ávidamente. Yo no sé nada, nada, de lo que fueron mis padres y de lo que yo soy. Pausa. Me devoran las ganas de hablar con alguien y nadie tiene interés en escucharme. Epifotov cantando al son de la guitarra. Yo me burlo de todo el mundo. ¿Qué me importan los amigos y los enemigos? ¿Qué cosa tan agradable expresar los propios sentimientos en música? Dunyasha empolvándose el rostro. ¡Canta, canta! Epifotov La vida es una eterna canción. Carlota tomando su escopeta. Tú, Epifotov, eres muy completo, muy sabio, pero me inspiras miedo. Todos los sabios se me antojan tan imbéciles. Epifotov Carlota, piense usted de mí lo que quiera. Pero debo decirle que la suerte no me ha sido propicia. Llegan Lugov Andreyevna y Lopaquín. Lopaquín Ahora bien, urge decidirse el tiempo vuela. La cuestión es bien sencilla. Deme usted su consentimiento y yo me las arreglaré para realizar el negocio de las parcelas. ¿Sí o no? Lugov Malos augurios corren por acá. Gaev La línea férrea va a ser puesta en explotación. Ello constituirá una gran comodidad. Lopaquín Una palabra Lugov Una simple respuesta ¿Sí o no? Gaev bostezando ¿Responder a qué? Lugov examinando su portamonedas Ayer me quedaba aún bastante dinero hoy muy poco Mi pobre varia hay que economizar Danos de comer a todos sopas de leche Los criados se contentarán con un plato de guisantes y decir que yo gasto mi dinero tontamente Deja caer el portamonedas del cual salen rodando por el suelo algunas piezas de oro ¡Ea! Ya veis como ruedan Yasha que llega en este mismo momento Déjeme voy a recogerlas una por una Las recoge Lugov Gracias Yasha Gaev ¿De qué te ríes Yasha? Yasha Yo no puedo escuchar la voz de usted sin reír Lugov a Yasha Vete de ahí Yasha entregándole el portamonedas ¡Me iré! Lopakín Dereyanov el ricachón desea comprar vuestra propiedad Piensa tomar parte en la subasta Lugov ¿Por dónde lo sabe usted? Lopakín ¿Lo he oído decir en la ciudad? Gaev La tía de Yaroslav prometió enviarnos fondos Cuando los enviará Dios lo sabe Lopakín ¿Cuánto? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Mil? Lugov Diez o quince mil Eso vendrá muy bien Lopakín Excúseme por lo que voy a decir Yo no he visto jamás personas más negligentes y ligeras que ustedes Personas tan nulas tan negadas en lo que se refiere a los negocios Se les advierte en ruso de una manera explícita y clara que su propiedad será puesta en venta y ustedes como si tal cosa Lugov ¿Qué debemos hacer? Dígalo Lopakín Yo se lo estoy diciendo en todos los tonos todas las mañanas todos los días y ustedes aparentan no entender mi lenguaje Su jardín de los cerezos y toda su finca deben ser transformados en terreno de dachas Esto debe ser realizado sin tardanza con la mayor prontitud posible El día de la subasta se aproxima ¿Comprende? Si se decide arrendar la tierra para las dachas ¿Podrá salvarse? Yo no sé ya cómo repetirlo Métase bien en la cabeza la idea de que no hay otro medio de salvación Lugov Siempre las dachas y los dasnik ¡Qué vulgaridad! Gaev Soy enteramente de tu opinión Lopakín Voy a llorar a gritar a desmayarme Me atormentáis demasiado Me voy Me voy lejos de aquí Lugov deteniéndole No se vaya usted ¿Acaso haya modo de arreglar algo? Lopakín ¿Se le ha ocurrido alguna idea? Lugov Se lo suplico no se aleje Su presencia nos consuela He gastado más de lo que debía Mi marido murió y quedé tan joven y tan sola Cometí una grave falta casándome por segunda vez En ese río se ahogó mi único hijo mi pobre Grisha Loca de dolor me fui al extranjero para no volver a ver más ese río fatal Entonces cerré los ojos a la realidad y huí en busca de nuevos horizontes y mi segundo marido me siguió Era un ser grosero que me trataba sin piedad Compré La Villa cerca de Menton porque él había caído enfermo y necesitaba un clima templado y por espacio de tres años no tuve reposo ni de día ni de noche Este año último La Villa fue vendida por reclamación de mis acreedores Me instalé en París Mi segundo marido el infame robóme lo que pudo y me abandonó para irse con otra Traté de envenenarme Luego me asaltó el ansia de regresar a mi país Dios misericordioso no me castigues más Saca de su bolsillo un telegrama He aquí que el miserable me suplica que vuelva cerca de él y que le perdone Rompe el telegrama A lo lejos óyese una música Gaev Es nuestra célebre orquesta judía Cuatro violines y un contrabajo Lubova Habría que invitarlos para una pequeña fiesta Lopakin La historia de usted me interesa Siga su relato Lubova A Lopakin Y usted ¿Por qué no se ha casado? Ahí está nuestra varia Buena muchacha Excelente por todos conceptos Lopakin Sí Lubova Laboriosa Sencilla y que además siente por usted cierto cariño Lopakin No digo que no Baria es una buenísima muchacha Gaev Se me propone un empleo en un banco sesenta mil rublos por año Lubova No digas majaderías Firz Con el abrigo de Gaev Tenga la bondad de ponerse el abrigo Temo que se resfríe Gaev Me aburres hombre Firz No importa Lubova Firz Como has envejecido Firz ¿Qué desea la señora? Lopakin La señora dice que tú has envejecido Firz En efecto mi vida es ya larga Nuestro padre no había nacido aún cuando ya me querían casar Ríe Entonces nos emanciparon de la servidumbre Yo era el jefe de camareros y no quise aprovecharme de mi libertad Me quedé como estaba ni más ni menos Seguí sirviendo fielmente a mi amo Pausa Me acuerdo muy bien Todos mis camaradas rebosaban de gozo Todos estaban contentísimos ¿De qué? Ellos mismos no lo sabían Lopakin Oh Antes estaba mucho mejor Había latigazos ¡Qué delicia! Firz Que no había entendido bien las anteriores frases Sin duda Los Mujiks andaban entonces con los propietarios y los propietarios con los Mujiks Mientras que ahora cada cual anda por su lado Gaev ¡Cállate ya! A Lopakin Mañana intentaré en la ciudad pedir fondos prestados Lopakin Sépalo usted de antemano fracasará usted No se podrá pagar la contribución Es inútil forjarse ilusiones Llegan Trofimov Ania y Varia Lubova Siéntense ustedes Lopakin Nuestro estudiante Nuestro estudiante perpetuo está siempre con las jóvenes Trofimov Cosa es esta que no te atañe Lopakin Pronto tendrá 50 años y todavía estudia Trofimov Tú en cambio eres una plaga social Lopakin Yo trabajo desde por la mañana hasta la noche Levántome de la cama a las 6 y antes si es preciso Nunca me falta dinero El mío o el de los demás Alrededor de mí observo a los hombres y veo cómo se desenvuelven Es preciso trabajar Trabajando Compréndese cuán reducido es el número de las personas honradas A veces cuando no puedo conciliar el sueño Me pongo a pensar Dios mío Tú nos has deparado los grandes bosques los inmensos campos los horizontes profundos y en nuestra calidad de habitantes de esta tierra enorme y prodigiosa nosotros debiéramos ser gigantes Gaev Déjanos en paz con tus gigantes Los gigantes no caben sino en los cuentos de hadas Epifotov pasa tocando una melodía melancólica Todos escuchan Larga pausa Lubova Epifotov viene Ania Pensativa Epifotov viene Gaev El sol se pone Trofimov A media voz y como declamando Oh naturaleza Tú brillas con tu eterno esplendor Varia Suplicante Tío Ania ¿Otra vez? Tío Tío Tranquilidad Silencio Malestar latente Fierce Fierce Balbucea Confusamente No se sabe qué Ruido misterioso en el aire Como el son de una cuerda que se rompe Lubova ¿Qué es eso? Lopaquín No sé Lubova Con sobresalto Es desagradable Fierce La víspera De la desgracia Ya saben Cuando digo La víspera De la liberación De los Mujiks Se produjo El mismo fenómeno Hubo más El búho Grito El samovar Hirvió Con un ruido Extraño Gaev Murmurando Yo escuché Algo parecido Cuando el pobre Grisha Pausa Lubova Muy impresionada Vámonos Amigos míos Es tarde Ania Lágrimas Corren por tus mejillas ¿Qué tienes, niña? Ania Nada, mamá Trofimov ¿Alguien viene? Pasa un transeúnte Con una gorra vieja Un vestido mugriento Camina Como si estuviera borracho El transeúnte ¿Pueden decirme Si por este camino Voy derecho a la estación? Gaev Sí Siga por ahí El transeúnte Gracias mil Tosiendo El tiempo es magnífico A Varia Señorita Préstele usted a un hambriento Treinta cópex Varia Varia Asustada Profiere un grito Lopakin ¡Qué molestia! La impertinencia Tiene también sus límites Lubova Sacando una pieza Sacando una pieza Sacando una pieza de su portamonedas Tome No tengo ninguna moneda de plata Ahí va una de oro El transeúnte Muchas gracias Base Varia No puedo más ¡Qué locura! En casa Las gentes de servicio No tienen que comer Y usted da tan fácilmente Diez rublos en oro Lubova ¿Qué le voy a hacer? Soy tonta En casa te entregaré Todo lo que tengo Yermolay Alexievic Présteme a un Lopakin Bien Lubova Es hora de que nos vayamos ¿Sabes, Varia? Hemos arreglado ya tu matrimonio Mi enhorabuena Varia Con estas cosas mamá No se bromea Lopakin Le advierto una vez más Que el día 22 de agosto Vuestro jardín de los cerezos Será sacado a subasta Todos se van Excepto Ania y Trofimov Ania Gracias a ese desconocido Que asustó a Varia Nos hemos quedado solos Trofimov Varia teme que nos amemos No la deja usted sola Ni un minuto Su espíritu estrecho No le permite comprender La elevación de nuestro amor Ania le mira con ternura Ania Hoy se está bien aquí Trofimov El tiempo es hermoso Ania ¿Qué ha hecho usted de mí Pietcha? ¿Por qué no admiro ya tanto Como antes ese jardín De los cerezos? ¿Por qué ese jardín No me inspira La misma afección Que me inspiraba Antes de ahora? Yo lo amaba Tiernamente Parecíame que en la tierra No existía Paraje más bello Trofimov Toda Rusia Es actualmente Su jardín La tierra Es vasta Y magnífica Los bellos lugares Abundan en todas partes Pausa Reflexione bien Querida mía Su padre Su abuelo Y su bisabuelo Eran señores Que poseían En plena propiedad Almas humanas ¿No ve cómo De cada cereza De cada hoja Y de cada árbol Se desprenden seres humanos Que la contemplan? ¿No escucha sus voces? ¡Oh! Es terrible Vuestro jardín De cerezos Me llena de pavor De noche Cuando uno pasa Por ese jardín La vetusta corteza De los árboles Brilla Con una luz opaca Diríase Que los cerezos Viven En el sueño Lo que acontecía Doscientos años Ab Una trágica Pesadilla Los abruma Nosotros Debemos Expiar nuestro pasado Debemos Acabar con él Los tormentos Se nos imponen Fíjese bien En lo que dijo Anía La casa que habitamos No nos pertenece ya En realidad Desde hace mucho tiempo Trofimov Tire usted muy lejos Las llaves domésticas Salga de aquí Sea libre Como el viento Anía Qué bien habla Trofimov Créame Créame Anía Créame Todavía no he cumplido Treinta años Pero ya he sufrido Mucho A la entrada Del invierno Tengo hambre Tengo frío Estoy enfermo Nervioso Soy pobre Como un mendigo El destino Me arrastró De un lado Para otro Y por doquiera Y siempre Mi alma Fue invadida Por los presentimientos Yo presiento La felicidad Anía Yo la veo De cerca Anía La luna Asoma A lo lejos Resuena la canción Melancólica De Epifotov La luna surge En el horizonte Varia Desde el bosque De los tilos Anía ¿Dónde estás? Trofimov Mire la luna Pausa La dicha se acerca Oigo sus pasos Sí Es la dicha Por fin Varia De entre los árboles Anía ¿Dónde estás? Trofimov Con enfado Al diablo Varia Qué fastidio Anía ¿Qué hacer? Encaminémonos Hacia el río Trofimov Tienes razón Vámonos de aquí Ambos se levantan Del banco Y en dirección opuesta Al lado De donde parten Las voces Aléjanse Muy lentamente Varia Desde la arboleda ¡Anía! ¡Anía! Tercera parte Saloncito Separado Por una arcada De otro salón grande Óyese Una orquesta De algunos violines Y un contrabajo Desafinada Es la orquesta judía De la localidad Hay baile En el salón grande Vienen los bailarines En círculo La voz de Simenov Pichik Grita en francés Promenade Adam Pichik Dirige la danza Desfilan Por parejas Pichik Y Carlota Trofimov Y Lugova Y Lugova Andreyemna De Celts Y Vasos Pichik Y Trofimov Penetran solos En el gabinete Pichik Bailo con mucho trabajo Estoy apoplético A pesar de eso Tengo una salud De caballo Mi difunto padre Hablando de nuestros Predecesores Aseguraba Que la familia Simenov Pichik Procedía del caballo Que Calígula Hizo sentar En el senado Siéntase Pero aquí está Lo malo Me falta dinero Un perro hambriento No piensa Sino en su trozo De carne Pichik De repente Se duerme Lanza un ronquido Y se despierta Y yo Hambriento A mi modo No pienso Sino en el dinero ¿Qué hacer? Esto de no tener Dinero Es una gran desgracia Trofimov Observando su fisonomía Realmente Hay en el rostro De usted Algo de caballar Pichik Siquiera el caballo Es un animal vendible Que se puede convertir En dinero En una sala vecina Ruido de bolas De billar Varia Aparece bajo la arcada Trofimov Señora Lopakin Señora Lopakin Varia Con muestras de agrado Señor tiñoso Trofimov Me enorgullezco de ello Varia Después de una pausa Ahí están los músicos Que vienen a pedir su salario Pero ¿Cómo se les pagará? Trofimov Apichik Si en lugar de gastar su energía Buscando fondos La emplease usted En cualquier otra cosa Hubiera ya Probablemente Solucionado El universo Pichik Se expresa usted como Nish Tiene usted en verdad Mucho talento Trofimov ¿Ha leído usted a Nish? ¿Por dónde se ha enterado De Nish? Pichik Dashinka Me habla de él De vez en cuando Créalo Tan apurado Me hallo de dinero Que me siento capaz De fabricar billetes De banco Pasado mañana Debo pagar Trescientos diez rublos He podido hallar Ciento treinta ¿Cómo procurarme El resto? Explorando sus bolsillos Con angustia El dinero se evaporó Lo perdí Vive Dios ¿Dónde están Mis ciento treinta rublos? Ah Triunfante Helos aquí En el forro ¡Qué susto me llevé! Entran Lubova Andreevna Y Carlota Lubova Cantando a media voz La lesguinka ¿Qué ocurre con Leónidas? Aduniasha Que anda por allí Ofrécete a los músicos Trofimov La subasta Según parece No se efectuará Lubova En mal hora Vinieron los músicos Y la idea de bailar En estas circunstancias Fue una idea absurda Pero no importa Siéntanse Y vuelve a cantar A media voz ¿Qué se ha hecho ¿Qué se ha hecho de Leónidas? Todo ha terminado La finca será vendida La subasta ¿No se ha verificado todavía? ¿A qué ocultarme? Baria Tratando de consolarla El tío fue quien se quedó Con la propiedad Estoy segura de ello Trofimov Riendo Muy bien Baria La abuela envió Probablemente A nuestro tío Los fondos necesarios Para rescatar la tierra A nombre de Ania Con la ayuda de Dios Todo se arreglará A nuestra satisfacción Luboba La abuela de Jaroslav Debió enviar 15.000 rublos Para comprar la propiedad A nombre suyo Ella no tiene Confianza en nosotros Pero con esta suma No habrá ni Para pagar las contribuciones Cúbrese el rostro Con las manos Hoy va a decidirse Mi suerte Trofimov A baria Cínicamente Señora Lopakin Baria Fastidiada Estudiante Perpetuo Luboba ¿Por qué te enfadas? Él te da broma Con Lopakin ¿No te halagaría A llamarte La señora Lopakin? Es un buen partido Si tú no le quieres Nadie te manda Que lo tomes Baria Este asunto Es serio Lopakin Me gusta Es una excelente persona Yo le amo Luboba Cásate con él ¿Qué esperas? Baria Yo no puedo Sin embargo Tomar la iniciativa Él no me dice No me insinúa Nada Es un hombre Que trabaja Que se enriquece Sus negocios Le absorben No piensa en mí Dios mío Si yo dispusiera Siquiera De un centenar De rublos Lo abandonaría Todo Y me encerraría En un convento Trofimov Magnífico Luboba ¿Por qué tarda Tanto leónidas? Estoy inquieta ¿Han vendido Mis bienes O no? Trofimov Vendidos o no Resulta lo mismo Mire bien Por una vez Las cosas Cara a cara Luboba Usted juzga La cuestión Desde un punto De vista Que no puede Ser el mío Yo nací En esta casa Mi padre Y mi madre Residieron aquí Y mis antepasados Lo propio Yo adoro Esta vivienda Y ese jardín De los cerezos Yo no concibo Yo no concibo Mi existencia Sin ese jardín Si hay que venderlo Que me vendan A mí con el jardín Toma entre sus manos La cabeza De Trofimov Y le besa La frente Mi hijo Grisha Corrió frecuentemente Entre esos cerezos Me parece Que le estoy viendo Grisha Se ahogó En estas cercanías Llorando Tenga compasión De mí Trofimov Harto sabe usted Lugova Andreevna Que yo comparto Sus infortunios Lugova Sí En efecto Pero convendría Que los compartiese De otro modo Saca su pañuelo Del bolsillo Un telegrama Cae al suelo Yo quisiera Concederle La mano De Ania Pero usted No se ocupa De nada No hace nada Camina De una universidad A otra Pierde el tiempo Lamentablemente Divaga Sin rumbo Fijo Yo no sé Qué pensar De usted Es usted Un tipo singular Trofimov Después de recoger El telegrama Yo no tengo Empeño En ser una Perfección Lugova Estrujando El telegrama Otro despacho De París Cada día Uno nuevo Yo le quiero Le quiero Un gran peso Llevo sobre mis hombros Este peso Me aplasta No sé Vivir sin él Estrecha La mano De Trofimov Trofimov Con ternura Excusé Mi franqueza Él la robó Por él Ha sido usted Despojada De parte De su fortuna Lugova No No Se tapa Los oídos No diga Usted eso Trofimov Es un tunante Usted es la única Que no se da cuenta De ello Cierra los ojos A la evidencia Lugova Molesta Conteniéndose A la edad De usted Veintiséis O veintisiete años Se expresa Como un alumno De segunda enseñanza Trofimov Tanto peor Lugova A su edad Debiera ser ya un hombre Comprender la vida Carece usted De pureza de alma Siempre estará En ridículo Trofimov Aterrado ¿Qué es lo que dice? Lugova Yo me siento Más alta Que el amor Usted no está No Por encima Del amor Como dice Fierce Es usted Un ser acabado A su edad Y no tener Siquiera Un amante Trofimov Lo que dice Es horrible Desaparece Por el gran salón La cabeza Entre las manos Lugova Permanece silenciosa Trofimov Al cabo de un rato Vuelve Entre nosotros Lugova Andreyevna Todo ha terminado Base Lugova Riendo Fiecha Aguarde Es usted tonto Quise bromear Ruido de alguien Que baja rápidamente Por las escaleras Ania y Baria En las estancias interiores Ríen a carcajadas ¿Qué sucede? Ania Entra a la carrera Riendo Ania Piecha Rueda por las escaleras Huye Resuenan las notas De un vals Ania y Piecha Pasan por el fondo Del salón Lugova Piecha Perdóneme Venga a bailar Conmigo Ania y Baria Bailan juntas Piecha Baila con Lugova Andreyevna Entra Firz Quien coloca su bastón En un ángulo de la pieza Yasha Le sigue Ambos Contemplan el baile Yasha ¿Qué tal viejo Firz? Firz No me siento bien Antaño había almirantes Y generales Que tomaban parte En el baile Hoy se ha invitado Al jefe de estación Y al empleado De correos Y ni aun esos Vienen con gran apresuramiento Estoy muy débil No sé ya Qué medicina tomar El difunto amo Abuelo de la señora Trataba todas las enfermedades Por el lacre Esta era toda su farmacopea Yo lo tomo desde hace 20 años Y acaso por este motivo Me hallo vivo todavía Yasha Qué aburrido eres Firz Puedes reventar Cuando quieras Firz ¿Y tú? Balbucea algunas frases Trofimov y Anya Entran bailando En el gabinete Lugova Gracias Voy a sentarme Estoy algo cansada Anya Que había vuelto a salir Bailando con Trofimov Torna a presa De gran turbación Anya Un hombre acaba De decir en la cocina Que el jardín De los cerezos Ha sido vendido Lugova ¿Vendido? ¿A quién? Anya No dijo a quién Dio la noticia Y partió Anya Reanuda la danza Con Trofimov Y ambos Desaparecen de la sala Yasha Es un desconocido Un anciano El que charló En la cocina Firz Y Leonidas Andrejevic Que todavía No está de vuelta Se fue llevando Gabán de entretiempo Temo que se resfríe Lugova Me consumo Me consumo Ardo en ansias Y ya partió Partió hace tiempo Lugova Confusa ¿De qué se ríe? Explique la razón De su júbilo A Firz Oye Firz ¿Y si venden la finca ¿Dónde irás tú? Firz Iré donde usted me mande Lugova ¿Qué significa esa cara? ¿No te encuentras bien? Mejor harías yendo a descansar un rato Firz Sonriendo Sí Me iré a dormir Pero cuando yo duerma ¿Quién me reemplazará En mis quehaceres? Hay que tener en cuenta Que estoy solo en la casa Yasha Lugova Andrejevic Permítame Que le dirija un ruego Cuando regrese a París Haga porque yo la acompañe Aquí me aburro Pitschik Entra Pitschik A Lugova Andrejevic Concédame usted Un valsecito Lugova Andrejevic Sale del brazo con él Mi querida amiga Necesito todavía 180 rublos ¿Puedo contar con ellos? Ambos se alejan bailando Óyense voces en la gran sala Llega Lopaquín Pitschik Le besa y le dice Tú hueles a coñac Nosotros ya lo ves Nos divertimos Entra Lugova Andrejevic Lugova ¿Es usted Yermolai Alexjevic? ¿Cómo ha tardado tanto? ¿Dónde está Leónidas? Lopaquín Leónidas Andrejevic Ha llegado antes que yo Gaev Entrando Me encuentro terriblemente fatigado Firz Voy a cambiar de traje Firz le sigue Pitschik A Lopaquín Hable Hable Lugova ¿Y el Jardín de los Cerezos? ¿Lo han vendido? Lopaquín Sí Lugova Ansiosamente ¿Quién lo ha comprado? Lopaquín Yo Pausa prolongada Lugova Desfallecida Tiene que apoyarse en una mesa Para no caer Vendido Varia Desprende el manojo de llaves de su cintura Y lo arroja al suelo Parte en silencio Lopaquín Yo lo compré Atención señores Háganme el favor Mi cabeza vacila Ríe Yo llegué a la subasta Dereyanov Se me había anticipado Leónidas Andrejevic No poseía más que 15.000 rublos Los de la tía de Yaroslav Dereyanov Ofreció además del importe de las deudas 30.000 Yo Excluidas las deudas Pujé hasta 90.000 Y el Jardín de los Cerezos Me fue adjudicado Con el resto El Jardín de los Cerezos Es mío Da saltos de alegría Si mi padre y mi abuelo Desde el fondo de sus tumbas Pudieran asistir a este acontecimiento El pequeño Yermolay Que ellos dejaron en el mundo Sin saber apenas leer y escribir Aquel mozalbete Que durante el invierno Caminaba descalzo Ha comprado esta vasta propiedad Mi padre y mi abuelo Eran siervos ¿No parece esto un sueño? Recoge del suelo las llaves Contemplándolas con amor Ha tirado las llaves Ha reconocido por este gesto Que la propiedad ya no les pertenece El amo soy yo Hace sonar las llaves ¿Qué se me da De lo que puedan ellos pensar? La orquesta afina sus instrumentos Vengan acá Quiero oírles Mañana se oirá otra música La del hacha de Yermolay Lopáquin Cortando los cerezos En cuyo ex jardín Se elevarán las dachas Una vida nueva Renacerá en estos parajes La música suena Luboba Sentada en una silla Llora amargamente ¿Por qué no ha escuchado usted mis consejos? Ahora Ya es tarde Pitschik Estrechándole en sus brazos Y besándole Luboba Andreyemna Llora Dejémosla sola Vámonos Lopáquin ¿Qué es eso? Músicos Tocad fuerte Que se os oiga Yo quiero que todo se efectúe Con arreglo a mis instrucciones Con arrogancia Aquí está Nuevo propietario Del jardín de los cerezos Yendo un lado para otro Enchido de satisfacción Tropieza con un velador Y derriba un candelabro No es nada Lo pagaré Yo puedo pagar Cuantos desperfectos Se originen por mi causa Base con Pitschik En el salón No queda sino Luboba Andreyemna Sentada y llorando La orquesta Toca a la sordina Ania entra Y se arrodilla Ante su madre Ania Mamá No llores Yo te quiero Yo te bendigo El jardín de los cerezos Junto a la puerta de salida Para decir adiós Para decir adiós A sus antiguos amos Óyese la voz de Gaev Que dice Gracias amigos míos Yasha Hace los honores A los que vienen A despedirse El ruido Cesa Gradualmente Luboba Andreyemna Y Gaev Aparecen Luboba Está pálida Pero no llora Su voz tiembla Gaev Y le has dado Todo lo que tenías En el portamonedas Luboba No podía ser menos Parten Lopakin Gritando desde la puerta Oigan Yo les invito Vengan a beber Una copa de champaña En señal de adiós Pausa ¿No quieren aceptar Mi invitación? Si lo hubiera sabido No lo habría comprado Está bien Yo no lo beberé Tampoco Yasha Coloca con precaución La bandeja Sobre una silla Yasha En tal caso Bébetelo tú Yasha Buen viaje Mi enhorabuena A los que se quedan aquí Apura una copa Yo le aseguro Que este champaña No es natural Sin embargo Lo pagué A ocho rublos La botella Lopakin Hace un frío De todos los diablos En este aposento Yasha Hoy no se han encendido Las estufas Lo mismo da Puesto que nos vamos Ríe Lopakin ¿Por qué te ríes? Yasha Yasha Porque estoy muy contento Paréseme en efecto Y tú podrás empezar De nuevo a trabajar Lopakin ¡Ea bebe! Trofimov No quiero Lopakin Así pues ¿No partes para Moscú? Trofimov Los acompañaré hasta la ciudad Y mañana saldré para Moscú Trofimov Sigue buscando sus chanclos Probablemente No nos volveremos A ver más Permite que te dé un consejo Antes de separarnos No gesticules Abandona esa detestable costumbre Oye lo que te voy a decir Construir una dacha Imaginar que de un Dachnik Puede salir un pequeño propietario Es tan inútil como gesticular Pero sea como quiera Tú me eres simpático Se abrazan Lopakin Y tú a mí también Me eres simpático Ya lo sabes Yo haré cuanto pueda por ti Me tienes a tu disposición No soy tan malo Como algunos suponen Lopakin Saca su portamonedas Y hace a demanda Entregarle dinero Trofimov ¿A qué viene esto? Yo no necesito dinero Lopakin ¿Pero tu bolsillo está vacío? Trofimov De ningún modo Dinero no me falta Me pagan bien mis traducciones Con énfasis No Yo no carezco de medios de subsistencia ¿Dónde están mis chanclos? Varia Desde el interior a gritos Aquí está esa antigüaya Le lanza en medio de la habitación Un par de chanclos viejos Trofimov Pero si esos chanclos no son los míos Lopakin En la primavera planté mil desiatinas de peonías Y gané en ello cuarenta mil rulos Qué hermoso era ver los campos en flor Sobre ese beneficio Yo te ofrezco un préstamo ¿A qué tantos hormilgos? Yo no soy más que un mujik Un simple mujik Mi proposición es sincera Trofimov Tu padre era un mujik El mío es un pequeño farmacéutico Lopakin Extrae la cartera de un bolsillo ¿Aceptas? Trofimov Déjame Déjame en paz Aunque me ofrecieras veinte mil rublos No tomaría nada Yo soy un hombre libre Las deudas son servidumbre Y todo eso que vosotros, ricos o pobres Apreciáis a tal extremo Sobre mí No ejerce el menor poder Yo puedo prescindir de ti Yo puedo pasar delante de ti Sin advertir tu presencia Yo soy fuerte, orgulloso La humanidad es un camino en marcha Que lleva a la felicidad suprema La cual es posible en este mundo Yo me hallo en las primeras filas Lopakin ¿Y tú crees poder llegar? Trofimov Llegaré Pausa Y si no llego Por lo menos habré mostrado el camino A los que me seguirán A lo lejos Óyese un ruido seco Es un hachazo que cortó un árbol Lopakin Mi buen amigo Hay que irse Ania En el umbral de la puerta Mamá os suplica Que no se tale el jardín de los cerezos Mientras ella se encuentre en la casa Trofimov En verdad Ese individuo carece de tacto Base Lopakin Entendido Ellos son verdaderamente Sigue a Trofimov Ania ¿Y Firs? ¿Le han llevado al hospital? Yasha Di las órdenes necesarias a este efecto Supongo que las habrán cumplido Ania A Epifotov Que atraviesa la habitación Simeón Panteleyevic Tened la bondad de informaros De si han llevado a Firs al hospital Yasha Ofendido Yo se lo mandé esta mañana A Begov No hace falta insistir Epifotov El viejo Firs A mi juicio No tiene compostura Hay que expedirlo A sus antepasados Diciendo esto Coloca una maleta Sobre una sombrerera de cartón Y la aplasta Eso es Ya me lo maliciaba Parte Yasha Riendo El 22 desgracias Dentro Suena la voz de Baria ¿Han llevado a Firs al hospital? Ania Sí Baria ¿Por qué se olvidó la carta para el doctor? Ania Enviaremos la carta No te preocupes Basi Baria Siempre desde el interior ¿Dónde anda Yasha? Dile que su madre vino a despedirse de él Yasha Con un gesto de desdén ¡Qué fastidio! Entra Dunyasha Y con Yasha Arregla los equipajes Siguen Lubova Andreyemna Gaev y Carlota Gaev ¡Es hora de partir! Yasha ¿Quién huele a arenque? Lubova Dentro de 10 minutos Habrá que tomar asiento en los carruajes Contempla los muros de la habitación Adiós vieja y querida morada Pasará el invierno La primavera atornará Y tú serás demolida desde los cimientos hasta el tejado ¡Cuántas cosas vieron estas paredes! Besa a su hija con pasión ¡Tesoro mío! ¡Estás contenta! Tus ojos brillan como dos diamantes ¡Estás muy contenta, ¿verdad? Ania ¡Sí, mamá! Esto es el comienzo de una nueva vida Gaev Sí, por cierto Será mejor Hasta el momento de la venta del jardín de los cerezos Todos hemos sufrido mucho Ahora, cuando todo acabó Nos hemos calmado Y nos sentimos casi alegres Voy a ser, en adelante Un empleado de casa de banca Tú, Lubova Andreyemna Tienes mejor semblante Lubova Mis nervios no me molestan tanto Gaev Le entrega su manta y su sombrero Duermo mejor Yasha Que se lleven el equipaje Ania Así pues, niña Pronto nos volveremos a ver Yo parto para París Allí viviré con los fondos Que la abuela de Jaroslav Nos envió para la compra de nuestra finca ¡Viva la abuela! Sin embargo Este dinero No me durará mucho tiempo Ania Mamá Confío en que pronto estarás de regreso ¿Verdad? Yo, entre tanto Haré mis exámenes en el colegio Después trabajaré Te ayudaré Juntas leeremos bonitos libros Muchos libros ¿Verdad, mamá? La besa Ante nosotros Ábrese un nuevo mundo Pensativa Sí, mamá Vuelve a París Regresa lo más pronto posible Lubova Regresaré muy en breve Pronto nos volveremos a ver Entran Lopakin y Pizchik Pizchik Sofocado Déjame tiempo para respirar Estoy cansado Un vaso de agua Gaev ¿Vienes acaso a pedir dinero? Me voy Para no ser testigo de la escena Parte Pizchik Alubova Andreevna Hace tiempo Que no la he visto a usted Alopakin ¡Ah! Estás tú aquí Me alegro de verte Eres el hombre Más listo de la tierra Toma Recibe estos 400 rublos Te quedo a deber 840 Lopakin Con asombro Esto es un sueño ¿Dónde has encontrado ese dinero? Pizchik Yo me ahogo Ha sido una circunstancia Totalmente imprevista Los ingleses Han hallado en mis tierras Una arcilla blanca Alubova Andreevna Para usted Los 400 rublos El resto Vendrá después Lopakin ¿Qué inglés es? Pizchik Yo te arrendé Por 24 años El terreno arcilloso Lubova Es hora de partir Y mañana tomaré el tren Para el extranjero Pizchik Emocionado Estas cosas Se va y vuelve Dashinka Me encarga Que la salude a usted Muy cariñosamente Parte Lopakin ¿Qué la preocupa a usted? Lubova Dos cosas me preocupan Firz Que está enfermo Luego Varia Es una muchacha Laboriosa Madrugadora Fiel Su aspecto No me gusta Está pálida Enflaquece De día en día Pausa Está como un pez Que le han sacado Del agua Alopakin Yo contaba Tuviéramos tiempo Yo estoy dispuesto A zanjar el asunto Enseguida Lubova Voy a llamarla Varia Lopakin A propósito A propósito Tenemos aquí el champaña Para celebrar el suceso Mira la bandeja Y las copas Todas están ya vacías Yasha Circula a diestro Y siniestro Lubova Con Yasha Sale Lopakin Saca su reloj Ah Detrás de la puerta Risa ahogada Varia Entra Contemplando las maletas ¿Y usted Qué va a hacer Varia Michelomna? Varia ¿Yo? Iré a casa De los Rasdinlin Como ama De llaves Lopakin Yo salgo Inmediatamente Para Kharkov He arrendado La propiedad A Epifotov Varia Está bien Óyese Una voz Por la ventana Abierta Yermolay Alexievic Lopakin Como si esperara A ser llamado Vase Rápidamente Varia Siéntase En el suelo Apoya la cabeza Y llora La puerta Se entreabre Lubova Andreyevna Aparece Lubova Tenemos que irnos Varia Levanta la cabeza Se enjuga Los ojos Sí Vámonos Ania ¿Estás lista? Llegan Ania Gaev Y Carlota Gaev Lleva un viejo Gabán de invierno Y un tapabocas Epifotov Acaba de arreglar Los bultos De equipaje Entran Trofimov Y luego Lopakin Lubova ¿Empezaron A cargar Las maletas? Lopakin Creo que sí A Epifotov Procura Que todo Esté en orden Epifotov Yo me encargo De ello Tranquilícese Lopakin ¿Te ahogas? Epifotov Acabo de beber agua Y me he tragado No sé qué Yasha Con desprecio ¡Qué imbécil! Trofimov Andando Al coche Varia Piecha Aquí están Por fin Sus chanclos Se hallaban Detrás de una maleta ¡Qué viejos Y qué sucios son! Trofimov Calzando Sus chanclos Gracias Varia Gaev Hace esfuerzos Por no llorar Anya Adiós Vieja morada Adiós La vida De ayer Trofimov ¡Viva la vida De mañana! Sale con Anya Varia Contempla La habitación Y sale Sin darse Ninguna prisa Carlota La sigue Llevando Su perrito En brazos Lopakin ¡Hasta la primavera Próxima! ¡Salid Si os place! ¡Hasta la vista! Parte Lubova Cae en los brazos De Gaev Y ambos Lloran Silenciosos Como si temieran Ser oídos Gaev Desesperado ¡Ay, hermana mía! ¡Hermana mía! Lubova ¡Ay, mi querido jardín! ¡Mi querido! ¡Mi hermoso jardín! ¡Mi vida! ¡Mi juventud! ¡Mi felicidad! ¡Adiós! ¡Adiós! Voz de Ania Gozosa ¡Mamá! Voz de Trofimov Alegre Con exaltación ¡Ea! Lubova Miro Por última vez Estos muros Estas ventanas Mi madre Sentíase Tan feliz En este aposento Gaev ¡Hermana mía! ¡Hermana mía! Voz de Ania ¡Mamá! Voz de Trofimov ¡Ea! Lubova ¡Vámonos! Se van La habitación queda vacía Óyese cómo van cerrando con llave todas las puertas Luego El ruido de los coches Resuena el golpe seco del hacha que tala los cerezos Este golpe es extraño, lúgubre Alguien se acerca, rumor de pasos Por la puerta de la derecha entra Firz Viste como siempre, de librea y chaleco blanco Usa zapatillas Tiene aspecto de enfermo Semeja un fantasma Firz Aproximándose trabajosamente a una de las puertas de salida Y tratando de abrirla ¡Está cerrada! ¡Se han ido! Déjase caer sobre el sofá Me han olvidado No importa Esperaré Ahora caigo en que Leonidas Andreevich Se ha olvidado de ponerse su abrigo de pieles Suspira con inquietud Y pensar que yo no lo noté Balbucea algunas frases La vida pasó ya Es como si yo no hubiera vivido Tiendese sobre el canapé Permaneceré así, tendido Por algunos instantes Las fuerzas empiezan a faltarte Firz Tu vida se va Nada más me queda Nada más Su cabeza hace un movimiento Cual si intentara erguirse Y cae de nuevo Nada Balbuciente Más Expira Ruido lejano Como si viniera del cielo Como el de una cuerda de violín Que estalla Ruido siniestro Que se extingue poco a poco Todo está en calma En el profundo silencio Los hachazos continúan Los hachazos continúan Los hachazos continúan Los hachazos continúan Que se continúan Lo hachazos continúan